Bien, mi vida confusa Poemas escritas, sin usar cordas una musa Llevo tiempo sin usar una tinta estricta Este tema me dice un lema Escribe y evita problemas Levita con esta pista Me inspiro en mis problemas Dos detalles de la vida Vida mía, dame tiempo Quiero encontrar la salida Ya sal de mis pensamientos Cuales me los han robado musas, musas Vuelen, vuelen Mi corazón se está apagando Mi tiempo no se agota No hay bondas de lágrimas Escribo entre papel hasta agotar las páginas No te imaginas cuánto poder pongo el arte Por ser parte de esta vida Vida muéstrame la salida Quiero salir de esta acera que me tiene acorralado Después de pasar el tiempo siempre me lo había esperado Ni mujeres ni burteles me dieron respiración Solo por amor al arte Me encontré en mi posición No son años, no son horas Pero siempre me sustento Sin el aire encuentro vida Sé que moriré contento El viento solo sopla pero no a mi favor Pero cuentan los momentos los mejores, men Haré una música que no busca dolor Miro el cielo, encuentro estrellas Dime cuántas de ellas no ha cambiado de posición Mi corazón solo alegra Es que alegra mi sonrisa No hay paños ni puños Con empeño no hay fallos Solo años confusos Me miro en el espejo No encuentro la solución Ya los años han pasado Desde aquel pacto de honor Hay dolor, sí Si la vida lo necesita Yo sé que muchos de ustedes No toparan esta pista Pero ya no importa Me suena más tiempo que vida Por eso yo te propongo Que saques su plasticidad El tiempo pasa Como pasaran los años El tiempo vuela Como vuela mi mente en blanco El tiempo fluye Como fluyen las poesías El tiempo es largo El tiempo es corto Pero sigo en el momento Yo te conozco Desde entonces Por amor al arte Desde que yo te encontré La meta ha sido superarme Años pasan Se reflejan Y yo sigo siendo el mismo Por más que quieran cambiarme No podrán con mi cinismo Ya no soy poeta Ya muchos lo han confesado Ya cualquier niño de par Que quiere dársela Hació honrado Me ha ahorrado la paciencia Cerrar conciencia Me sirve para reflexionar Sobre estos versos Los momentos se recuerdan Solo se olvidan Los que de ti no se acuerdan Estos dos poetas Con vidas distintas Son M.C. Escarlata Poniendo en alto Esta cultura El tiempo pasa Como pasaran los años El tiempo vuela Como vuela Mi mente en blanco El tiempo fluye Como fluyen las poesías El tiempo es largo El tiempo es corto Sí Pero sigo en el momento Yeah Hey Cursor ¿Cómo haces para entenderte a ti mismo? Solo escribo Sí Solo escribo ¿Y tú? Pensamos iguales Yo Yo Esta es una redacción más Crew 31 barras 31 barras Negros Music Ja ¿Cómo haces para entenderte a ti mismo? 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 Gracias.